Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a una nueva aventura y bienvenidos a otro Assassin's Creed más, bienvenidos a Assassin's Creed 3 Continuamos la historia de Desmond Miles con este Assassin's Creed 3, continuamos la historia de la guerra entre templarios y asesinos, o mejor dicho entre asesinos y templarios Después de haber hecho la gran historia de Ezio Auditore tenemos que cambiar de protagonista asesino en el pasado, tenemos que jugar con otro personaje nuevo Ezio Auditore era fantástico, Ezio Auditore era brutal, era el mejor personaje, es el mejor personaje de Assassin's Creed Al menos para mi no hay ninguno todavía que lo haya superado después de tanto tiempo, no ha superado nadie, nadie, nadie ha superado al gran maestro asesino Ezio Auditore de Florencia Pero bueno, así son las cosas, su vida se acabó, su historia se acabó, vamos a empezar una nueva, vamos a empezar la historia en Assassin's Creed 3 Vamos a empezar una nueva partida, vamos a poner Desmond Vale, que aún es la historia de Desmond Cuando alguien hablaba del fin del mundo solíamos encerrarlo, o reírnos de él, o las dos cosas, pero nunca le tomábamos en serio, tal vez debimos hacerlo Pero me estoy anticipando, es mejor empezar por el principio, con el secuestro de Desmond Miles, mi hijo Este chico no tenía ambición, ni rumbo, ni planes para el futuro, lo que sí tenía era un legado ancestral, un legado que optó por negar, casi le costó la vida Fue capturado y hecho prisionero, los que lo cogieron creían que podría ayudarles a encontrar algo El fruto, uno de los artefactos que llamamos fragmentos del Edén Restos de tecnología milenaria repartidos por el planeta, algunos ocultos, otros hallados, todos peligrosos Muchos en manos de un solo grupo, el mismo que tenía a Desmond Vosotros los conocéis como Industrias Abstergo, nosotros como los Templarios, el enemigo Llevamos luchando contra ellos miles de años, incluso más si creéis las historias de sus orígenes Yo las creo, al fin y al cabo, he visto la verdad Esa es la belleza y el horror del Animus Un artefacto que nos permite entrar en las vidas de nuestros antepasados y vivirlas Tiene el poder de cambiarlo todo, de mostrarnos la historia como realmente sucedió Hasta su creación, el vencedor obtenía el poder y moldeaba la verdad Pretendemos cambiar eso, liberar cuerpos y mentes Pero tenemos nuestras limitaciones Y hoy los Templarios son los que llevan ventaja Pero se está acercando algo mayor que los asesinos y los Templarios Algo más grande que todos nosotros Y si no encontramos una forma de pararlo, en una semana se acabará todo Para todos En último término, todo depende de él De Desmond Mediante el Animus descubrió sus orígenes Exploró las vidas de sus antepasados Y desveló sus secretos Tras hacer eso, se entrenó Recurrió a otro antepasado para obtener décadas de experiencia en unos pocos días Funcionó Eso creemos Eso esperamos Pero pronto, muy pronto lo sabremos Esa siniestra fecha se avecina El 21 de diciembre de 2012 No sabemos lo que sucederá Solo que aquí es donde quieren que estemos Cuando llegue Nos han estado guiando a su propio modo dislocado y frustrante Esas voces de la primera civilización Los que vinieron antes Una raza de precursores de inmenso poder y motivación incierta Ellos crearon los fragmentos del Edén Aquí es a donde le han llevado Y a nosotros con él Está ante la entrada de este lugar perdido tanto tiempo atrás Armado con el conocimiento de Altair Y las habilidades de Ezio En su mano lleva el fruto del Edén Y nosotros estamos a su lado Listos para apoyarlo en todo lo que podamos Su nombre es Desmond Miles Y nos ha traído hasta el final Flipas, ¿eh? Con el resumen del padre de Desmond Pero sí Ahora estamos llegando a la cueva Donde nos dejó Assassin's Creed Revelations Ese final de Assassin's Creed Revelations Que nos dijo Ve aquí Ve a esta cueva Ve a este lugar Donde hemos trabajado La civilización Trabajó Donde Tanto tiempo Para buscar soluciones al fin del mundo No lo pudieron evitar Pero quieren que esté ahí Quieren llevarlo ahí Y ahí es donde vamos Con Sean, Rebecca Y el padre de Desmond Llegamos Eso sí Los modelos de caras Un poquito feos El de Rebecca y el padre de Desmond A mi parecer, ¿eh? La cueva Que nos mostraron En esa cinemática super guay En Revelations Vamos Empezamos fuera En el presente No podemos correr Estoy dándole para correr Y no puedo Graffitis Graffitis Tivertos Y enseguida, Alicia fue en su búsqueda Sin considerar ni por un solo segundo Cómo podría salir de nuevo Ala, adentro Ahora sí puedo correr Joder Creo que estamos aquí Flipas, eh La pedazo de cuero Chaval Ok Ok wow la llave debes encontrar la llave hijo señor allá vamos de nuevo el efecto sangrado ¿Desmond? ¿nos escuchas? sí ¿qué ha pasado? el templo ha hecho que actúe el efecto sangrado caíste al suelo y entraste en estado de fudo así que por supuesto me conectasteis al Animus en vez de no sé, comprobar si estaba bien no corrías ningún peligro además el templo parecía estar comunicándose contigo y no quería arriesgarme a cortar la conexión al menos no hasta que supiéramos lo que quería claro, por supuesto hijo, yo muy bien lo entiendo y sé lo que estoy buscando, por cierto es una llave pero no tengo ni idea de dónde está a lo mejor por eso ella provocó el efecto sangrado ¿ella? Julio Julio, papá está hablándome vale, Desmond mientras estabas visitando Constantinopla conseguimos una actualización para el Animus me gustaría hacer un par de pruebas para comprobar que todo va a ir bien de acuerdo ¿qué necesitas que haga? primero algo sencillo vea ese marcador vale lo típico entrenamiento vale, Desmond ahora prueba a trepar a esos objetos no hace falta pulsar X ahora ya con R2 ya trepa directamente pulsando R2 o sea, manteniendo ya básicamente lo hace todo no hace falta que tengamos que mantener pulsado X y todo el rollo haz parkour para superar este recorrido de obstáculos vale arriba eso es una restricción son objetivos opcionales que aumentan tu porcentaje de sincronización vale, Desmond sigue las instrucciones de la pantalla y mata a los dos templarios aquí solo tienes que saltar esta distancia ok ahí ahí y pulsamos X para saltar distancias largas en vez de manteniendo pulsado simplemente con pulsarlo ya está vale vale empezamos con alguien nuevo este es el nuevo personaje la nueva historia Heizan estamos ahora en una época mucho más adelantada que la de Ezio estamos en en América creo que era en la guerra a partir de la guerra de los siete años teatro real Covent Garden 1754 1754 eh nuevo correo electrónico sal del ánimos teatro real teatro real por cierto esta es la versión remastered de Assassin's Creed 3 es la versión de Playstation 4 puede que hayas oído hablar de este sitio como Covent Garden porque lo porque lo tiene enfrente o bien la ópera real que es en lo que se convirtió después sin embargo este es el edificio original del teatro real inaugurado en 1732 destruido en un incendio en 1808 será reconstruido y destruido en otro incendio en 1857 y luego lo restaurarán casi por completo en la década de 1990 pero esta vez con un detector de humos el elenco original del teatro era muy variado y representaba obras de danza óperas e incluso espectáculos acrobáticos aquí se estrenaron muchas de las óperas de Handel hasta su muerte en 1759 momento en que dejó de componerlas misteriosamente pero también se representaron aquí numerosas obras al menos de los primeros 100 años de su historia la razón ostentaba los derechos exclusivos para representar obras teatrales con diálogos en Londres una prebenda concedida por el rey Carlos II sí los reyes pueden hacer esas cosas aunque nunca entenderé por qué querrían hacerlo el teatro real ¿eh? vale hay que pasar perdón disculpe lo siento le estoy poniendo el culo en la cara perdón llegamos al sitio es Londres ¿eh? Reginald no imagina cuánto me alegró saber que iban a representar esta ópera es la mejor obra de Gay ¿la había visto ya? una vez mi padre me trajo de niño apenas lo recuerdo y no creo que esta noche pueda disfrutarla como se merece no me temo que no bueno vayamos al grano ¿puede verlo? ¿puede verlo? está en uno de los palcos superiores las escaleras están vigiladas debe hallar otro modo tranquilo lo tengo lo he hecho perfecto nos vamos de aquí quita Reginald Birch esto todo lo vamos a tener que leer porque es nuevo Reginald Birch era un comerciante londinense hijo de otro comerciante londinense que por curioso que parezca también se apellidaba Birch supongo que es una de esas peculiaridades que tienen algunas familias Birch abrió su propio negocio temprana edad hacia los 25 años ya era el propietario de varios buques mercantes obtenidos sobre todo gracias al comercio de teco en las colonias americanas no estaba nada mal teniendo en cuenta que por aquel entonces la mayoría de los veinteañeros ni siquiera tenían camisas propias me consta que era el dueño del providence entre otros posteriormente Birch también adquirió otras empresas en Londres y en los alrededores era miembro de Whites un afamado club londinense de caballeros de postín y en general un hombre de mundo tan conocido como respetado según tengo entendido Birch conoció a Haytham Kenway cuando trabajaba para su padre Edward fueron presentados en Whites cuando Haytham aún era bastante joven con el tiempo Birch se encargaría de la educación de Haytham ejerciendo como su tutor durante un viaje por Europa en la década de 1730 y por lo que he visto en el Animus parece que siguieron siendo amigos tras hacerse adultos Haytham y colaboraron como miembros de los asesinos seguimos seguimos con los asesinos obviamente no hace falta ni siquiera ni pulsar el R2 para seguir para trepar más rápido ni nada trepa hasta el palco arriba ahí vale busca el modo de llegar a los camerinos forzamos cerradura esto es nuevo esto es literalmente nuevo lo de forzar cerraduras y eso cuidado Haytham que nos matamos obviamente eso no lo vamos a leer lo de la ópera de mendigo y todo eso paso vamos por aquí vale arriba por cierto voy a aumentar un poquito donde están las opciones aquí voy a aumentar un poquito el volumen de la música vale he puesto los subtítulos en grande para que se vean bien si me hubiera consultado habríamos encontrado otro modo sí pero entonces lo habría sabido si de algo sirve lo lamento también yo ¿qué es lo que se vean bien? Un asesino silencioso y eficaz Alguien más refinado Han descubierto el cadáver Si no ha sido ese ¿Por qué se ha lanzado contra él? Apartaos Quítese de en medio Vamos, vamos, vamos Con tranquilidad, Heizan No estamos en peligro Bien, 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 vamos No saben que he sido yo Hay gente más sospechosa aquí Va, va, va Hecho ¿Parece un fragmento del Edén? No es una llave El libro no miente Abre las puertas de un depósito construido por los que vinieron antes Ah, sí Esos que gobernaron y luego se desvanecieron ¿Sabemos que podríamos hallar dentro? Podría ser conocimiento Tal vez un arma O algo desconocido De fabricación y propósito insondables Podría ser cualquier cosa O ninguna Siguen siendo un enigma esos precursores Pero de una cosa estoy convencido Lo que aguarda tras esas puertas no resultará provechoso a todos nosotros O a los enemigos, si lo encuentran antes No lo harán Usted lo ha impedido Supongo que sabe dónde está ese depósito Ah, señor Harrison Caballeros ¿Qué tal van sus cálculos? Creo que se encuentra en algún lugar de esta región Es una zona muy extensa Mis disculpas Si pudiera precisarlo más No importa Bastará para empezar Por eso le hemos llamado Maestro Kenway Nos gustaría que viajase a América Encontrase el depósito Y se apoderase de su contenido A su disposición Aunque semejante empresa No estará al alcance de una sola persona Eso es En este papel Figuran los nombres de cinco simpatizantes de nuestra causa Todos con talentos únicos que lo ayudarán en su cometido Con ellos a su lado No le faltará de nada Bien Será mejor que me marche Sabía que no nos defraudaría Cuente con un pasaje para Boston Su barco zarpa al amanecer Vale, somos londinenses Suerte, Heizam Sé que honrará la orden Somos londinenses Pero Vamos a América Sincronización del 100% Vale, sí que es todo muy bien Venga Océano Atlántico Día 2 Me vendrá bien algo de aire fresco El Providence Es el barco El Providence era uno de los numerosos buques de la flota mercante británica Lo que quiere decir que era un barco de comercio más que uno de guerra Notarás que lleva cañones Pero eran principalmente para protegerse de los navios piratas o corsarios O para convertir el barco en un buque corsario en caso necesario Me he pasado El barco fue construido en 1748 y realizaba varios viajes al año entre Gran Bretaña y las colonias de América del Norte Con visitas ocasionales a las Indias Occidentales El albarán de carga no indica nada especialmente interesante En su mayor parte transportaba productos básicos como té, melaza y paño Era capitaneado por su copropietario, un tal Samuel Smythe Que tenía una cierta reputación entre los marineros de ser cruel con la tripulación y tacaño con las raciones Por cierto, esa no es la mejor forma de mantener a bordo a buenos marineros La tripulación probablemente era inexperta y estaba descontenta En un mundo ideal querrías tener una tripulación muy experta y muy contenta Aunque lo más probable es que no se notase mucho la diferencia en un barco de vela del siglo XVIII No voy a leer cosas sobre el océano Atlántico, macho No me interesa Y luego todo irá bien ¿Estás seguro? Por supuesto ¿Alguna vez te he fallado? No Pero a los otros no les va a gustar Ten fe, amigo mío Ya lo verás Vaya, vaya Nuestro estimado huésped se ha dignado a honrarnos con su presencia Más vale que vuelvas a tu camarote La cubierta principal no es lugar para pisaberdas Eso creía yo Y sin embargo aquí estás Uuuu Te crees muy gracioso, eh Vamos a ver quién se ríe ahora A ver, amigo Ya basta, Rakes Mantente al margen ¡Hala! Escucha esto, Héctor Cree que puede fanfarronear por aquí y declararse rey del castillo Por favor, amigos, olvidémoslo Si el capitán nos ve... Al infierno con el capitán Y al infierno contigo, Mills ¿Tú de qué lado estás, eh? Vamos Hasta luego Podemos repetirlo si quieres No es buena idea ¿Por qué? ¿Crees que te tengo miedo? No Pero deberías A dormir, hermano ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuchillo? ¿Qué vas a hacer ahora? Quitártelo ¿Pero qué significa esto? Capitán Exijo una explicación, señor Kenway ¿Qué estás diciendo? Solo pasábamos el rato haciendo deporte, capitán ¿Y por qué no pasáis el rato haciendo vuestro maldito trabajo, señores? No sabía que os pagaba para que os apoltronaseis ¿Podemos hablar, señor Kenway? Ah, casi lo olvido Toma tu cuchillo A mí no me vaciléis ¡Que os reviento! Estoy harto de usted, señor Kenway Solo he tenido problemas desde que está a bordo Sus problemas nada tienen que ver conmigo ¿Pero cómo ha dicho? Es usted un líder nefasto y cruel Y su tripulación no lo respeta Eso es verdad Mire, no pienso discutir De hecho, necesito un favor Ah, qué ironía Creo que algunos hombres pretenden amotinarse Vaya, menuda sorpresa Como no puedo confiar en ellos Tengo que recurrir a usted ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan insubordinarse Soy la única esperanza que tiene de llegar a América con vida ¿Y bien? ¿Qué es lo que decide? Si lo que dice es verdad ¿Qué otra opción tengo entonces? Gracias Permítame dejarlo claro Si vuelve a atreverse a insultarme o amenazarme No dudaré en cortarle la cabeza yo mismo Joder No todos los asesinos tienen que ser como Ezio o Altair En plan gente noble y que no se mete con nadie Este que nos ha tocado es un poquito hijoputa Océano Atlántico Día 28 Señor Kenway Capitán Sea lo que tramen Se está acercando el momento Manos a la obra Muy bien Investiga la tripulación Han vuelto a reducir las raciones Dice que faltan provisiones para estos lujos No es justo que él se ponga morado de su tipo No tenemos pescado en lata y bizcochos Estás buscando otra pelea ¿Es eso? Lárgate No van a hablar estos Estos no van a hablar Vale, antes de ir ahí Vamos a hablar con la gente de aquí, tío Luis Mills Luis Mills es un marinero originario De lo que los británicos llamamos con cierto optimismo El soleado Brighton Heredó su pasión por el mar de su padre, también marino Este se llevó al joven Luis al mar con él a los 10 años Navegando desde Londres a Boston en un avión llamado el Windward Al ir haciéndose mayor, Mills siguió trabajando en la marina mercante Recorriendo el mundo y adquiriendo una reputación de marinero fiable y sensato Se unió a la tripulación del Providence en 1752 Sufriendo con el capitán y su tripulación una serie de adversidades Aunque en 1755 estaba considerando dejarlo atrás Es este, ¿no? ¿Hay alguien aquí con quien pueda hablar? A ver, este es el de los juegos Que en paso de... Mmm No tengo nada que decirte Dale Dale ¡Mendos topencos esos dos! ¡Y mis modales! ¡Louis Mills! ¡Encantado! ¡Hathan Kenway! ¿Tendría que mirar por donde piso? Creo que los chicos han aprendido la lección Normalmente no son así En serio Es que las últimas travesías han sido un poco... Duras ¿Sí? El capitán intenta reducir costes Menos raciones, menos salarios Cargas más peligrosas La tripulación está crispada ¿Deberíamos preocuparnos? No sé si puedo evitarlo Pero el capitán tiene que pensar en la forma en que trata a sus hombres Eso es verdad Vale, ya hemos hablado con todos Vamos a venir aquí Vale ¿Habla con el médico o con el cocinero? ¿Hablemos con el médico? Para hablar ¿Se ha puesto enfermo? No, nada de eso Me preguntaba si habría oído algún rumor de descontento a bordo ¿Qué tipo de descontento? ¿Alguna queja o agravio inusual? ¿Hombres ofendidos con el capitán o con los pasajeros? Habla igual que James Como ya le dije a él He estado muy ocupado con mi investigación Para notar nada ajeno al trabajo ¿Dónde encontraría a James? Yo diría que en la cocina Ahora sí, ¿me disculpa? Vale, gracias, doctor Habla con James De acuerdo Vamos a buscarlo Vale, parece que no quieran hablar aquí Es lo que quieres saber ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior He oído muy poco de sus conversaciones Así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman Pero sospecho que no es nada bueno ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán Bils ha estado intentando persuadirles Pero un solo hombre no da más de sí Gracias por la información Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida Intentaré que se cumpla Busca pistas en popa Hola, señor ¿Cómo va todo? Sereno y en calma Como a mí me gusta ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco Estirarme Es todo Mire bien dónde pisa En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad ¿Qué es eso? Se ha caído uno Se están tirando cosas Alguien está tirando carga por la borda ¿Pero por qué? Aquí puedo hablar con alguien o con algo ¿Será abajo? Aquí también puedo hablar con alguien Ah, se repite Se repite Pues entonces que le den No entiendo por qué entonces se repite Tiza Están marcados, ¿no? Es como si estuvieran dejando un rastro Día 33 Como si dejaran pistas o un rastro al que seguir ¿Alguna novedad? Cada noche pasa lo mismo Examinó un lugar y tiran los barriles pintados desde otro Voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos Quizás James o Mills ¿Por qué hacen eso? Por lo que deduzco, los toneles son señales Dejan un rastro Temo que es cuestión de tiempo Que quien quiera que los siga ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! Nos alcance Todos a sus puestos Cargadlos Agarraos Todos al suelo Uno de advertencia Parece que no pretenden hundirnos Sino abordarnos ¡A los cañones! ¡Preparaos para luchar! Le quiero bajo cubierta ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco ¿Es que sabe armar una vela? ¿Cargar un cañón? ¿Combatir en el barco? Tal como suponía Ahora regrese a su camarote ¿O acaso debo hacer que lo acompañen? Soy el mejor luchador que tienes Y me mandas a esconderme Eres tontísimo Eres tontísimo, hermano ¿Estuviste en cubierta? Hay un barco que va a abordarnos Es muy raro No hay señales de botín a bordo No tiene sentido Ah, pero sí lo tiene ¿Qué quieres decir? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente Tras lo que hiciste en la ópera? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Así que entonces se trata de eso Ríndete Y me encargaré de que se te trate con honor Si deseas tratarme con honor Ofréceme una espada ¿Estás seguro De que es así como quieres que lo hagamos? Muy bien Tú te lo has buscado Te voy a matar de un solo golpe Básicamente cuando vayas a atacar Círculo o cuadrado Se acabó Venga Anda No puedo matarlo de un golpe Vamos Ah, no me deja Es que literalmente no me deja Vamos Ah, es que así Te desarmo Sigue sin dejarme matarlo ¡Hala! Se acabó Le dije que se quedara abajo En plan de mira Como tú no me lleves Te mato Y lo llevo yo Si hace falta Hay que asegurar esos cabos Le dije que era una locura Cálmese Yo me ocuparé de arreglar esa vela Vale Venga, venga, venga Allí Corre Hay 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 Asegúralo Asegúralo Que casualidad Que se ha Roto esta Ok Toca subir Arriba No, no, no Aquí ¿Qué cojones Acaba de pasar? ¿Habéis visto lo que ha hecho el personaje? Ha salido volando para arriba Hola ¿Se puede saber qué coño ha pasado? No sé qué cojones acaba de pasar, tío Pero me he muerto así porque sí, tío Mira, ¿ves? Uy, casi me repite, ¿eh? Casi repite otra vez lo mismo Ahí le mao Tranquilo, voy, voy, voy Le he pegado un porraza al micro, perdón Gracias, gracias ¿Y el otro barco, qué? Ah, se va al carajo No puede seguirnos A tomar por culo los que nos seguían Día 72 Joder Dos meses y doce días De travesía Eso que es oro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, claro, en plan Claro, hay gaviotas Con lo cual hay tierra Pero no te me caigas ahora otra vez Es como antes no salgas volando, ¿eh? Antes salió volando el personaje Sin ningún motivo, tío Ahí Arriba Assassin's Creed 3 América Tierra de oportunidades, según dicen Viaje al nuevo mundo Pues así se va a llamar Así se va a llamar El primer capítulo Viaje al nuevo mundo En cuanto me dejen En cuanto tenga oportunidad de terminar Así vamos a terminar Este capítulo Y así básicamente es como se va a llamar Viaje al nuevo mundo El primer capítulo Porque literalmente estamos yendo a otro nuevo mundo Ya no estamos en Italia Ya no estamos en Florencia Ni en Roma Ni en ninguno de esos lugares Secuencia 2 Boston 1754 Maestro Kenwi Maestro Kenwi Sí, ¿puedo ayudarte? Charles Lee, señor Encantado Se me ha encargado que le muestre la ciudad Y lo ayude a instalarse Oh, no se moleste Me encargaré de que lleven su equipaje a la posada ¿Eres por casualidad el hijo de John e Isabela? Charles Lee Charles Lee fue un soldado británico Que desempeñó una función muy destacada Durante la Guerra de la Independencia El padre de Lee Era coronel Del ejército británico Y se ocupó de que su hijo Emprendiera su propia carrera militar A temprana edad Recibió su instrucción En una academia militar de Suiza Y en 1746 Lee fue destinado como alférez Al regimiento de su padre Lee fue enviado a las colonias en 1755 Para luchar en la Guerra de Franco-India Sirvió a las órdenes de Edward Braddock Y más tarde fue destinado al fuerte Ticonderoga Donde cayó herido en combate Lee se recuperó Y posteriormente luchó en el fuerte Niagara Siempre he pensado Que se libraron muchas batallas en fuertes Cumplió su periodo de servicio en las colonias Cuando los británicos conquistaron Monreal Lee regresó a Inglaterra en 1760 Movido seguramente por el interés de prosperar en su carrera Fue ascendido a comandante en 1761 Y enviado a Portugal Para luchar contra los españoles Aunque su hoja de servicio no tenía tacha Lee no recibió ninguna alabanza cuando volvió a casa De hecho el ejército lo jubiló Con solo media pensión Después de aquello Lee declamó abiertamente Contra los altos mandos militares Y el primer ministro británico Y aún se extrañó cuando su carrera militar Llegó a un repentino inesperado punto muerto Vale Vamos a esperar Sí Pero no ha llegado a América Y pensé que podría Bueno Mientras llega Pensaba que Sí Venga, dilo Perdóname, señor Esperaba Esperaba poder estudiar con usted Si voy a servir a la orden No se me ocurre ningún mentor mejor que usted Eres muy amable Pero creo que me sobreestimas Imposible, señor Por aquí Vale Pues ahora sí que sí Chicos, chicas Vamos a dejar el capítulo de hoy Justamente por aquí En el primer capítulo De Assassin's Creed 3 Así que Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Assassin's Creed 3 Hasta otra zagales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!